La Iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores Hoy 15 de septiembre la Iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores. Por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora a los dolores de la Santísima Virgen, que es la de la Semana de la Pasión y también hoy, 15 de septiembre. La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en Colonia y entre otras partes de Europa en el siglo XV, y cuando la festividad se extendió por toda la Iglesia, en 1727, con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la misa y del oficio de la crucifixión del Señor. En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la Virgen Madre, y por la misma época se complementó esa devoción con otras fiestas en honor a sus cinco dolores durante la Pasión. Más adelante, las penas de la Virgen María aumentaron a siete, y no solo comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. A los frailes cervitas, que desde su fundación tuvieron particular devoción por los sufrimientos de María, se les autorizó para que celebraran una festividad en memoria de los Siete Dolores, el tercer domingo de septiembre de todos los años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.